¿Cómo se llama? Francisco, chico. A él le dicen, aquí va, ¿no? No, yo tenía 20 años de no venir aquí a mi país. Y esto suele en el internet se mira, pero no es lo mismo venir a vivirlo. En el internet se mira bien todo, pero como dice usted, no es lo mismo. Vivirlo, vivirlo. Echemele de todos los sabores, no importa. Voy a poner de uva. ¿Está bien? ¿Qué sabor quieres poner, hija? Este es de fresa. Fresa, fruta. Piña. Piña. Todo es de fruta, hija. ¿Dónde es? ¿Dónde es de fruta? ¿Este está bien? ¿Y la otra? De todas, chico. Un poquito de chicle. No, chicle no. Coco. Coco, sí. ¿Y este qué es? ¿Cuál? Este es vainilla. Ok, después entonces. Me voy a poner fresa con coco y piña. Ajá, también. La otra que es sabor. Lo mismo. Lo mismo. Coco siempre, fresa y piña. Sí. ¿Y este de qué es? Ese es del mismo de este. Oh, ok. Las minutas. Allá no hay de esto. ¿No hay? No. ¿En ninguna parte de allí venden? No. ¿A dónde venden? Sí. Es bien... O sea, ¿cómo le quiero decir? Bien difícil. Ajá. Ven a grabar ahí. Grabálo, alo, coge. Ya le acabó la lechita. Está bien, está bien. Acaba de empezar. A comenzar, voy a ahorita. Sí. A comenzar. Son primeras. Primeras que vendo las... Las del... Las del día. Ajá. ¿Cuánto vale cada minuto? Yo a dos coras lo doy. A dos coras. A dos coras. Sí. No, porque... En partes así como... Así como esta la tanadola. No, 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 no. No, este no le... A esta no. No, esta no. Vaya, a esta le pongo... Alea. ¿Qué es eso? Alea de tamarindo. Mira, se le ponga de eso. Si quieres, si quieres, pruébelo. Próbalo, pruébelo. Solamente... Vaya, pruébelo. Solamente pruébelo. ¿No? Ok. Grabá, pues, de ahí grabando. A este más para allá, pues. A ver si. Así nomás la va a querer. ¿Cuál? Sí. Así la quiere ella. Déjamelo aquí. Y... Ahí, así, pónganmele, jale. Pónganmele. Jale. Ajá. Ay, qué bien. El otro de mi hija. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Júlio. Déjame grabar bien. Papi, tú graba, ¿no? No puedo grabar. Ok. ¿Cuánto darías? Eh... Saldría... 1,35. 1,4. Gracias. Me agradezco bastante, pues. No te preocupes. Gracias. Ya, pues, Jager. ¿Cuál es, Jager? Bueno, igualmente. Que Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano. Vaya. Vamos. Ya, está el video. Gracias.